Flor y Canto presenta En aquel tiempo cuando llegaron a Jerusalén Entró en el templo Jesús con sus discípulos Y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban Volcó las mesas de los que cambiaban dinero Y los puestos de los que vendían palomas Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles ¿Acaso no está escrito Mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos seguramente que ustedes al leer el Evangelio del día Se van a dar cuenta que he tomado solamente unos cuantos versículos Que nos ayudan a reflexionar sobre un tema en específico Estamos leyendo el Evangelio de San Marcos capítulo 11 versículos del 11 al 26 Pero dentro de ese marco ustedes busquen los versículos que meditamos Es cuando el Señor Jesús entra en el templo de Jerusalén Y dice que su casa es casa de oración Ciertamente nos ponemos en el contexto en lo que ha sucedido Y ahí está Jesús en este magnífico templo El templo que el pueblo le había construido a Dios Pero poco a poco se fue pervirtiendo el uso del templo Y entonces al rato era más importante para ese ser Hacer negocio que respetar a Dios Esto nos puede suceder ciertamente en muchas iglesias En muchos templos Y bueno pues no solamente porque vendemos o se venden cosas No, no, no Sino por ejemplo porque no se tiene limpio el templo Porque está sucio Y a veces decimos Ay el Padre, ay el Sacristán Pero pocas personas dicen Yo voy a ayudar también para que el templo esté digno Esté limpio También el templo A lo mejor quizás por la situación económica Faltan luces, faltan arreglos Pues hay que ayudar Porque aunque el responsable del templo físico es el párroco El templo es también de la comunidad Bien, sin embargo El templo mejor es el de la propia comunidad Cuando o no hay grupos O hay grupos Pero los grupos están peleando A ver el coro de tal hora A ver quién canta mejor que el otro No, es que yo soy mejor O los ministros extraordinarios Contra los de la escuela de pastoral Y los franciscanos Quitamos dignidad al templo de Dios Que es la comunidad Pero también está el templo de Dios Que somos tú y yo Ya lo hemos dicho Piedras vivas Con las cuales Dios construye a su iglesia Y a veces tenemos muchas ideas A veces en contra de la iglesia En contra del sacerdote En contra de algún miembro de la comunidad Pero no solamente ahí Tenemos ideas en contra del marido De los papás De los hijos De la tía De la abuelita De los primos Y no solamente ideas Sino que a veces las comentamos Y entonces hacemos chismes Y se nos olvida que la familia También es el templo de Dios Pero que tal esos pensamientos De repente que brotan Quizás por la pornografía O por el odio O por el resentimiento O aquellas otras situaciones En donde tenemos miedo Miedo de que se acabe el mundo Miedo de que me asalten Hay algunos miedos Que podríamos decir Son entendibles Pero el miedo No puede estar en mi corazón Miedo de que me asalten Miedo de que saliera a la calle Miedo de un terremoto Pero todo esto que yo le llamo Pensamientos parásitos Tenemos que quitarlos Y dominarlos ¿Y cómo lo vamos a hacer? El Señor Jesús lo dice Mi templo es casa de oración Incrementemos la oración Pongámonos ante la presencia del Señor Entreguemosle nuestra vida Nuestros pecados Nuestras debilidades Nuestras dudas Y entonces Dejemos que El Espíritu Santo Viva en nuestros corazones En nuestro templo interior Y derrame Sobre cada uno de nosotros Sus siete sagrados nombres Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero Agradezco Los comentarios Que nos han hecho Efraín Pérez Georgina Pantoja María Auxiliadora Barrios Estala Vera Alicia Álvarez Lulú Horta Gabriela González G A ustedes Y a todos Los que nos envían comentarios Dios les siga bendiciendo La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz Obre Gracias.